En Casa de Nariño, en línea, saludamos a esta hora a la señora ministra de Educación, la doctora María Victoria Angulo, y también al doctor Juan Carlos Martínez, director nacional de la Unidad Administrativa de Alimentación. Señora ministra, gracias por estar con nosotros, como siempre, bienvenida. Muchas gracias, Esloban, y un saludo a todos los televidentes, para que vayan conociendo más, la unidad se llama Alimentos para Aprender, Esloban, y tenerla en el radar, porque tiene que ser una institución que apoye a todos los colombianos, y particularmente todos los temas de alimentación escolar. Y también saludamos, como decíamos, al doctor Juan Carlos Martínez, director nacional de la Unidad de Alimentos para Aprender, así se llama, doctor Juan Carlos, bienvenido. Bueno, ministra, hablemos y entremos en materia, porque hay noticias importantes del retorno a la presencialidad, y sobre todo, de un tema bien interesante, que es el PAEL, el Plan de Alimentación Escolar. ¿Qué nos puede contar? Bueno, gracias, Esloban. Primero, el primer mensaje es el avance de más del 80% del regreso de los niños y jóvenes, que nos sentimos que está todo perfecto y terminado, ¿no? Tenemos que llegar al 100%, y creo que lo importante es tener información por entidad territorial. Nos han preguntado cómo hacemos este reporte, cómo llegamos al 80%. Cada Secretaría de Educación tiene que actualizar cada semana el número de CELES habilitadas, el cumplimiento de los protocolos y la matrícula que se va sumando. Entonces, el avance es importante, es 80%, pero hay que llegar al 100%. Y una noticia que tal vez no, pues en su momento pronto no se comentó mucho, fueron los últimos 257 mil millones de pesos que se entregaron a las secretarías, y la pregunta es para qué. Justamente ellas tenían que pasar un plan donde incluían todas las sedes, todas las instituciones, y cuáles les faltaba adecuación. Adecuación en temas de ventanas, por ejemplo, para ventilación, obviamente, o baterías sanitarias, o temas de provisión de agua. Estos recursos son para eso, y por eso la importancia de que al nosotros entregárselo a las secretarías, ellas los puedan entregar a los fondos de servicios educativos de cada colegio. Y eso tiene, explicar esto es dejar ver que cada colegio tiene poder de poderlo contratar rápidamente y no quedarnos en un trámite, porque son menores cuantías, lo pueden hacer con todas las características del caso, pero garantizar pronto es lo que puedan, porque yo creo que si uno le preguntara a niños, jóvenes, padres, pues cada día hay más conciencia de la importancia de retornar. Entonces, hoy damos este balance, pero traemos un tema importante, plan de alimentación escolar. Eso va atado, obviamente, al retorno. Totalmente, y salen sobre la escena cifras de deserción, de inasistencia, cómo ha impactado esto el desarrollo integral de los niños. Entonces, cómo con toda esa información uno no va a reiterar la importancia que tiene el PAI. Con una introducción, Colombia hizo, fue el primer país latinoamericano que hizo la transición del PAE en el establecimiento, cuando el presidente decreta la medida de aislamiento, sacamos un decreto ley en el marco de la emergencia económica y sanitaria, y ellas tenían que hacer la transición a casa. Obviamente, como todo lo nuevo en su momento, había temores, creían que no eran capaces de hacerlo y lo hicieron muy bien, y el PAE en casa, y está medido por varios organismos internacionales, como el BID, por ejemplo, el Banco Mundial, ayudó mucho a esta contención de los efectos en estos meses que se trabajó en estudio en casa. Pero ustedes saben que nuestro trabajo con MinSalud por el retorno no inició en julio. Nosotros llevamos desde el año pasado pilotos de alternancia, en enero ya alternancia formal y en julio el retorno. Y en todo eso, pues a mí me toca actuar totalmente coordinada con la unidad de alimentación. Bueno, sacamos las normas para que quien ejerza como secretario de Educación dejara los contratos con la flexibilidad para inmediatamente salud, nos permitiera volver en pleno, en presencialidad, con los protocolos de bioseguridad, pues el PAE volviera a casa. Y hoy sí quisimos presentarle a los colombianos un balance de cómo están las secretarías y agradecer a Procuraduría y Contraloría que vienen trabajando en el marco de sus competencias, porque definitivamente es lo que dan, pues hay directrices, hay recursos, y ya no se puede dar más dilaciones si los niños necesitan que el PAE esté en la institución educativa. Pero hay unas directrices, ministra, bien claras y bien concretas a las entidades territoriales, desde un comienzo. Totalmente, me recordaba acá mi compañero Juan Carlos, desde noviembre se les informó cuando en general se hizo giro de recursos para temas de protocolos, en enero lo reiteramos con las directivas debidas, lo que ha ganado el sector de tener la unidad, recuérdense, recuerden que el tema de alimentación escolar no tenía como una institucionalidad, al crear la unidad, pues la unidad tiene digamos un grupo técnico de apoyo y desde enero se les dijo, inmediatamente salga la normatividad, estamos listos para apoyarlos, ¿y en qué consistía? Ajustar los contratos, para permitir que realmente, si yo estaba dando ración en casa, apenas tuviera la presencialidad, pudiera hacer el tránsito. Para hacer ese trámite, ese tránsito. ¿Qué ocurrió? Algunas lo hicieron, otras no lo hicieron, de pronto tenían expectativas, no tenían como esa certeza que hemos tenido quienes trabajamos en este sector mucho tiempo de la importancia del retorno y pensaron que tal vez iba a postergar y eso ha hecho que en el balance que hoy le presentamos al país haya secretarías que lo pudieron hacer, que ya están con ración preparada o con ración industrializada y un último grupo, pues que es el que más nos preocupa, donde siguen, sí dan PAE, PAE en casa, pero no en la institución educativa. Entonces, pues ahora que todos tenemos de verdad que unirnos por la presencialidad, la alimentación, transporte escolar, pues hay que dejar ver esta información, los organismos tomarán las acciones pertinentes y sobre todo que cambien las cosas, se lo dan y que realmente pues hagan lo propio, cosa que se les ha reiterado y que pues ya es inminente y lo necesitan los niños sobre todo. ¿Podemos decir, señora ministra, doctor Juan Carlos, quiénes son los que han cumplido y quiénes son los que no han hecho ese tránsito? Sí, Juan Carlos, coméntales, yo creo que focalicémonos tanto en quienes van más adelante como en el último grupo, digámoslo así, que aún no ha... Para que pues el país, la gente que nos está viendo a través de las redes sociales de la presidencia tengan clara la información, doctor Juan Carlos. Muy bien, sí, claro, claro que sí. Efectivamente hay 24 entidades que van tremendamente avanzados, que tienen ya todo organizado y tienen ya mayoritariamente atención en presencialidad. Estas son Apartado, Bello, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Atlántico, Cartagena, Boyacá, Tunja, Caldas, Manizales, Fusagasugá, Soacha, Bogotá, Valledupar, Zipaquirá, Guaviare, Tumaco, Maicao, Río Hacha, Uribia, Armenia, Girón y Vaupés. Y al otro extremo... Sí, señor. En el medio están, porque son 96 en total... Cuatro grupos y vamos por evolución y el otro extremo... En el otro extremo, los que no tienen acreditadas las condiciones para poder atender a los niños en la presencialidad, que son 15 entidades territoriales, tenemos a Magangué, Cauca, Chocó, Villavicencio, Magdalena, Nariño, Quibdó, Pasto, Quindío, Ibagué, Neiva, Vitalito, Ciénaga, Palmaria, Palmera y Sagún. Y estos municipios, ¿qué dice, ministra? Cuando el gobierno les llama, les dice, mire, ustedes están atrasados, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, muchos de ellos, como lo comenté anteriormente, inicialmente en los contratos de Slobodan no, digamos, introdujeron esa cláusula. Algunos de ellos, vale la pena también decir que ya inician procesos licitatorios. Lo que ocurre, pues, es que iniciarlos ahora, mínimo son 55 días hábiles, entonces, pues, el llamado nuestro es la pertinencia de cuándo hacerlo. Además, porque para compras públicas hay diversas formas de hacerlo que les permiten dar la garantía. Yo espero que, no solamente con este mensaje, sino con lo que muchos expertos han dicho alrededor de retornar y garantizar, que reduzcamos deserción, que reduzcamos inasistencia, pues, se le dé mayor importancia al tema. Yo creo también que focalizaron los esfuerzos iniciales en las adecuaciones, me imagino, todo lo de protocolo de bioseguridad y dejaron como un tema en segunda instancia del PAE. Y lo cierto es que las dos cosas tienen que ir en equipo. Entonces, yo espero que este mensaje permita que con mayor celeridad, y obviamente en el marco normativo vigente, con las posibilidades que hay, pues, ellos puedan ponerle mayor celeridad y más rápidamente atender con el PAE en la institución educativa, que no solamente lo anhelan los niños, sino que es necesario y es otra medida más para combatir deserción, como que para que la familia vuelva a ver en el entorno educativo los distintos elementos. Estamos hablando de transporte escolar, alimentación escolar y tutoría y mentoría, que, pues, tal vez no lo hemos comentado todavía aquí, pero, pues, este retorno, la primera clave de que estamos todos en la misma ruta es retornar, la presencialidad, pero la segunda es cerrar brechas. En cualquier instancia que usted se reúna, se conmemoraba el día de la lucha contra el analfabetismo. Hace dos días estábamos en un pal en el UNESCO representando a América Latina y los demás ministros de los otros continentes y era común, obviamente, esta preocupación por cómo generar mecanismos de aceleración de aprendizajes. O sea, no es solo retornar a qué escenario educativo retornamos y allí el ministerio y el ICFES, seguramente lo hablaremos en otro momento para poderles contar a detalle, ha generado programas que permiten detectar las brechas, van de tercero a once, generar tutorías, mentorías. Estamos diseñando, pues, un programa de más largo término, no solo por la coyuntura, porque es un retorno del sector luego de muchos meses donde el país tiene condiciones distintas y definitivamente algunos de los niños y jóvenes tuvieron radio y televisión, otros tenían portales radio y televisión, otros tenían guías y el seguimiento de mensajes de los maestros y los padres de familia y tenemos que lograr acogerlos y, como decía, tal vez en una entrevista también hace pocos días, reconocer el componente emocional. Todos nos retornan y no podemos dejar de lado cuál es su situación emocional, la de ellos y su familia. Entonces, hacer este abordaje y luego comenzar, pues, todo el tema de fortalecimiento y una invitación a quienes nos están viendo al Foro Educativo Nacional, es lo que va a ser los días 13 y 14 de octubre, pues, es no solamente el espacio donde concurrimos más actores del sector educativo anualmente, sino que este año particularmente tiene mucha importancia, porque es reunirnos a mirar cómo fue el retorno a la presencialidad, a exponer el modelo completo de intervención y de política y a motivar a todos los actores para este gran desafío que tenemos. Ministra y doctor Juan Carlos, volviendo al tema del plan de alimentación escolar, aquí el gobierno nacional está trabajando con los organismos de control. Totalmente. Parte de la razón por la cual se creó la Unidad Especial de Alimentación, recuerden ustedes que se crean el plan de desarrollo, la aprobó el Congreso, pero previo a ella la propuesta la construimos en su momento con expertos y con la voz de los organismos de control que se quejaban de que el gobierno adolecía de una instancia que tuviera los sistemas de información, el grupo técnico que pudiera entrar a revisar las minutas como a no solamente exigirle a las secretarías, sino a darle retroalimentación. Se crea la unidad e inmediatamente el doctor Juan Carlos comienza a generar unos reportes que esperamos al terminal El Cuatrenio que hay en sistemas cada vez más potentes de información y comienza a generar conversaciones cada ocho días con los órganos de control para darles el reporte, para revisar novedades, para cuando lo precisa el órgano de control, si hay que hacer un taller conjunto, también estar allí y ellos obviamente, Contralor le ha dado toda la importancia al tema del PAE, ha creado como un grupo especial, están mirando un grupo de entidades territoriales para con base en eso como destacar conclusiones que puedan conducir a la mejora, creo que él siempre desde cuando comparte la Contraloría esa visión preventiva y de acción pues habla de esas mejoras y bueno, también es la boda cuando encuentran y siguiendo el debido proceso las fallas pues que puedan ellos actuar en el sentido que corresponde. Doctor Juan Carlos, hay un proyecto que ya fue radicado en el Congreso de la República y donde le pone la lupa a aquellos proveedores que no están haciendo la tarea. Así es, muchas gracias, el señor presidente presentó al Congreso el proyecto de ley de transparencia y hay dos artículos específicos del PAE, uno que endurece las sanciones a los operadores que incumplan y el otro que es fundamental que es la garantía que si se entra en un pleito por incumplimiento no quede el recurso bloqueado y dejen de tener atención los estudiantes porque eso es lo que hace que los gobernantes no puedan actuar contra el operador que incumpla y por eso no hay sanciones. En ese sentido ese es un proyecto de ley fundamental para arreglar de fondo la posibilidad real de garantizar el suministro en las condiciones debidas. Ministro, mucha gente se pregunta y ve a través de los noticieros, los medios de comunicación la imagen del banano y el buñuelo si se está cumpliendo con ese aporte nutricional. Bueno, yo cuento una parte del relato que nos sirve para entender y Juan Carlos precisa ya con las ciudades para dar el ejemplo más detallado. Sí. Pero lo que te contaba antes de iniciar este programa era que normalmente el foco en el programa de alimentación va a cómo se ejecutan los recursos y eso es súper importante y tenemos que seguir allí la transparencia es vital. Los recursos se han girado, se les han dado además herramientas a las secretarías para entender con la normatividad actual qué posibilidades de contratación hay. Algo que yo siempre mencionaba cuando era secretaria de educación por mi aprendizaje, estudio de costos, tabla de precio, referenciación de minuta y dirás ¿por qué? Si tú abres un proceso solicitatorio sin ningún referente pues tú quedas dependiendo de lo que el proveedor te presente y no de lo como Estado tienes que garantizar. Entonces, eso es una parte y allí hay que seguir y pues los órganos de control toman además las medidas para hacer ese seguimiento con los sistemas de información que ellos además han creado. Pero es bueno lo que usted dice, ministra, porque digamos, usted nos explica y nos cuenta que obviamente usted fue secretaria de educación, en el caso tiene toda la oportunidad para hacer un seguimiento de lo que le llega, me contaba usted antes de la entrevista. Ahí vamos en la segunda parte, normalmente pues obviamente salen fotos donde se denuncian hechos de entrega de alimentos que el primer paso es uno verificar si es real, si corresponde, listo, y si corresponde. Entrar a contarles a los televidentes que el segundo reto del PAE luego de que uno contrata el gasto transparente del recurso es lo que hemos llamado calidad e inocuidad. Para contarle a los televidentes uno tiene que irse a la cadena hasta el proveedor y ya con más detalle Juan Carlos le puedo dar un ejemplo interesante porque cuando vemos la entrega por ejemplo de lo que se llama ración industrializada que tiene un componente lácteo, uno calórico, uno frutal, viene la entrega pero usted no se puede quedar solo con que a tiempo le entregaron ese conjunto de alimentos porque cada uno tiene un etiquetado que da cuenta de los elementos pero usted tiene que ir hasta ese proveedor y revisar si el producto fue producido en condiciones adecuadas y si las fechas corresponden. Usted dirá todo ese detalle sí y necesitamos que vaya hasta allá y está actuando activamente el INVIMA y necesitamos que hagan una buena articulación INVIMA, Secretarías de Salud y Secretarías de Educación y para contarle un ejemplo pues creo que Juan Carlos ilustra mucho mejor que lo tiene, estuvo en la entidad territorial, contarles a los televidentes qué ocurre y explicar el caso del Banano particularmente reciente, qué condiciones fueron las que acompañaron este hecho. ¿Qué pasó ahí doctor Juan Carlos? En el caso de el Banano es en un municipio de La Guajira, San Juan del Cesar, ¿no? San Juan del Cesar, como en este momento hay que replanear cada semana porque cada semana tienes un número de niños diferentes y hasta que no tengas estabilidad no puedes preparar comida en el sitio porque si preparas de más habría que botarla y eso sería un detrimento obligatoriamente se tiene un proceso de transición utilizando algún refrigerio que sea más flexible y ahí hubo una decisión digamos no apropiada de usar un producto de alto riesgo y al quedar guardado en nevera un tiempo pues se pone negro por fuera aunque esté por dentro bien y para nosotros el alimento no solo tiene que ser saludable tiene que ser agradable a la vista la alimentación empieza desde que la ves y solo te interrumpo Juan Carlos con el detalle al que tenemos que llegar es lo bodán es mirar por ejemplo las frutas de cosecha cada región son distintas mirar digamos el tiempo y la cadena de frío porque como dice Juan Carlos no es solamente entregando que cumpla la calidad sino en las condiciones que requieren los niños entonces ese fue el caso puntual fue una institución en San Juan del Cesar inmediatamente obviamente se acudió a las medidas del caso y hacer el llamado de atención a la entidad territorial en este caso la Guajira recuerden que nosotros entregamos las competencias era una entidad que por un periodo de cuatro años se tomó una decisión desde el gobierno anterior de que el ministerio de educación estuviera administrando la educación fui yo misma a hacer la entrega está ayudando es el banco mundial de alimentos particularmente el programa mundial de alimentos la Guajira se dejó todo el esquema pero lo que mirábamos era que no se había mandado adecuadamente la información de cómo se van actualizando los chicos es decir hoy se logra que a la institución lleguen 100 y como queremos que sean cada vez más niños esta información no correspondió por eso refrigeraron el banano y vimos la consecuencia pero es una alerta entender que otro reto que tiene el programa que no teníamos en las condiciones antes de la pandemia es que no tenemos fijo y total terminado el número de estudiantes porque uno hacía la planeación si nos vamos a febrero del año 2020 con base en la matrícula cada institución y habían pequeños reportes donde los rectores si había algo distinto como que había un grupo que tenía una salida pedagógica esos alimentos no se llevaban pero ahora llevamos desde julio hasta hoy vamos en el 67% de estudiantes van gradualmente y tenemos que seguir con los padres de familia generando estas comprensiones y ahí hay que ser muy cuidadosos como secretarías en tener a tiempo la planeación no solo como seguimiento mandársela al proveedor porque el proveedor es el que tiene que garantizar y mirar cadena de frío etcétera para que lleguen los alimentos en el estado en que deben ser hacer la tarea desde el punto uno y hacer todo el seguimiento si me permite complementar ahí que es muy importante porque la gente no lo entiende lo que se determina desde la nación es la minuta patrón o sea la cantidad de proteínas de calorías de grasa que debe consumirse pero el menú se hace en cada territorio hay que hacerlo en cada sitio no es lo mismo lo que consume una comunidad indígena lo que consumen en el Guaviare ni siquiera que lo que consumen en la Guajira hay comunidades que no reciben leche el menú se hace en cada sitio y a veces se cometen errores no atendiendo nuestras indicaciones de utilizar en tierra caliente un producto que no tiene perdurabilidad esos son errores que tienen que irse corrigiendo así sean en un caso particular nos sirve para tener alertas nosotros no tomamos las alertas a lo que se refirió la ministra pensando solo en ese caso en ese lugar ojo revisemos entonces que están dando en toda la guajira revisemos que está pasando con esa cadena de frío revisemos que está pasando con el tiempo oportuno de las novedades semanales porque si no se puede repetir el problema totalmente y habían ayeres lo dan preguntas del PAE indígena que de una vez dijimos Juan Carlos y yo no hemos contado lo suficiente el trabajo que se viene haciendo de PAE indígena también los digamos los requisitos que se deben cumplir y yo creo que sería bueno aprovechar brevemente Juan Carlos y contar lo que se ha hecho de PAE indígena asociado a lo que tú mencionabas que la minuta trae digamos este componente nutricional al que le aporta el PAE dar la garantía que la combinación de alimentos dan esa minuta pero la definición del menú lo hace cada entidad territorial y además culturalmente tenemos que y eso era un anhelo que le pedían al PAE cuando iniciamos en este gobierno que no pensara en minutas generalizadas en todo el país sino que había que acompañar técnicamente por ejemplo las comunidades indígenas a crear el PAE indígena así es esta norma que apenas tiene dos años y sin embargo va caminando bastante rápido tuvimos hace poco una reunión con la Concepio y vemos como unas comunidades y unas entidades territoriales han avanzado muy fuertemente y ya son las mismas comunidades no solo quienes definen con la ayuda de los nutricionistas cuáles son los 20 menús porque se deben ser 20 menús diferentes en el mes no es el mismo todos los días de eso se canta cualquiera ellos también esos 20 menús acordados con ellos sino que ya han pasado a ser los operadores directos de su programa y con éxito pero hay entidades territoriales lo mismo que nos pasa aquí que apenas les dejan concertar el menú pero la operación no y hay otras que prácticamente no han llegado a eso este es un ejercicio en educación ya la ministra de empujar de dar de seguir y el respaldo lógicamente de los órganos de control de ver que quien no quiere cumplir la norma tiene que tener las actuaciones debidas hasta ahí podemos llegar nosotros pues ministro un mensaje final pues a los padres de familia y sobre todo a las entidades territoriales que pues como hemos visto en esta conversación tienen una responsabilidad bien importante en todo el desarrollo del programa alimentación escolar bueno un saludo a todos los padres de familia yo diría es lo que siempre siempre agradecer los padres de familia han jugado un papel importantísimo en una crisis que no imaginábamos que tuvimos que afrontar también decirle a los padres de familia que toda la información que hemos dado recursos van más de 1.2 billones entregados son para dar la garantía de los protocolos y que cuando vemos que pues desde julio que ya iniciamos con presencialidad en todo el territorio es lo Budan toda la economía se activó hay espacios sociales culturales obviamente de actividad económica y comercial y en todos ve uno niños y jóvenes entonces recordarles que en ese marco el lugar que está más cuidado e intencionado para el cuidado es el entorno educativo no solo porque están los protocolos se dieron los recursos para que se adquieran sino porque gracias a ese compromiso de los maestros en Colombia y de los directivos ellos son educadores por excelencia y un protocolo es adquirir un hábito cierto es incidir positivamente en darle una lectura a lo que es cuidado y autocuidado y eso está pasando en las instituciones además contarles es lo Budan a quienes nos siguen que si estuviéramos a casi un año si fuéramos hacia atrás me acuerdo que me preguntaban mucho de ahí los niños más pequeños ¿cómo van a ser? ¿qué va a pasar? los niños más pequeños son quienes más fácilmente adoptan los elementos del protocolo entonces en suma decirles que es clave acercarse al colegio donde está el niño la niña el joven entiendo que uno tiene que generar confianza que el rector les cuente el detalle les cuente cómo están armando los grupos el seguimiento de información que se hace porque definitivamente creo que ya son muchas voces no es la institucional no es la institucional que obviamente de pronto el televidente dirá no, pero es un tema del gobierno más allá de eso organismos especializados en salud mental en nutrición especialistas en educación no solo a nivel de Colombia UNICEF ha hecho infinitos llamados pues dejan ver que el niño necesita desarrollarse integralmente y que allí el contacto la interacción el desarrollo de competencias emocionales además de las cognitivas son fundamentales y eso no lo reemplaza solamente estar al frente de una pantalla o contar con una guía entonces esa es la invitación y pues decirles que para esas instituciones que hacían falta unas últimas adecuaciones entregaron los recursos y que estamos allí mano a mano con cada secretario ayudándolo para que sea de la forma más diligente posible y que podamos culminar este proceso de retorno Pues señora ministra de educación doctora María Victoria Angulo y doctor Juan Carlos Martínez director de la unidad de alimentos para aprender muchísimas gracias por estar aquí en Casa de Nariño en línea Gracias Muchas gracias y un saludo a todos